Dejémonos sanar por el Señor Sáname Señor con tu Espíritu Sáname Señor Sáname Señor con tu Espíritu Sáname Señor Sáname Señor con tu Espíritu Sáname Señor con tu Espíritu Y déjame sentir Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Lávame. Lávame, Señor, con tu espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Transformame. Transformame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Lávame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Transformame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Con dulzura. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor.